Lo que tenés que saber, te lo contamos en América Noticias a esta hora, a las 9 de la mañana, renunció el ministro de salud, un señor casi desconocido, Mario Ruso, se llamaba, lo reemplaza otro Mario, Mario Lugones, que era el hombre fuerte, en verdad, el asesor fuerte vinculado a Santiago Caputo que estaba por detrás de la política en salud. ¿Cuál fue el motivo de la renuncia? Dijeron que es razones personales, esto dice la versión oficial, la extraoficial, que suele ser la más atinada, disputas por qué va a pasar en la política sanitaria respecto del dengue. Recuerden que Mario Ruso había hecho, ni bien asumió, bastantes fallidos, no daba pie con bola respecto del brote de dengue que hubo en el comienzo de la gestión Miley. Ahora hay discusión sobre qué hacer para el próximo brote de dengue y esto terminó motivando la salida del ministro de salud. Los docentes universitarios rechazaron el aumento ofrecido por el gobierno, 5,8. Claro, es poco comparado a lo que ellos dicen que perdieron, 5,8 contra más del 50%. Entonces, esto que provoca que sigue en pie la protesta universitaria, sigue en pie la marcha del 2 de octubre. El gobierno logra destrabarla y hay que ver si quiere, en definitiva, destrabarla. El veto a la ley de aumento del presupuesto universitario está prometido, no está concretado todavía, pero nada indica que Miley vaya a cambiar de rumbo. Hablando de Miley, se va a reunir con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el hombre que logró hacer caer drásticamente los índices de inseguridad en su país. Miley ya lo visitó a Bukele en El Salvador. Bukele va a estar el fin de semana, va a tener una parte de agenda oficial y otra de agenda privada. Seguimos con Miley porque va a hacer un acto en Parque Lezama. Va a presentar en sociedad la Libertad de Avanza, su partido, lo organiza Karina, la hermana, que es como la gran armadora de este nuevo partido, porque hasta ahora la Libertad de Avanza, si bien ganó las elecciones con Miley de candidato, no tenía un partido fuerte, pedía sellos prestados en diferentes distritos. Bueno, ahora se convierte en un partido nacional. Dicen que van a convocar 15.000 personas ahí en Parque Lezama, pero el detalle de color es que van a utilizar los viejos métodos de la casta, o que van a utilizar micro para atraer a la gente del conurbano para el acto de presentación de la Libertad de Avanza como partido nacional. Y hoy a las 18, Vélez Independiente, el puntero, juega, y Juan Fernández les va a dar detalles. Información en el último momento y nos lleva a Merlo. ¿Qué pasó, Bobby? Bilbao al 600, Barrio Pompeya, Merlo, y una familia completa en medio de un robo. Habían parado con el auto, y una vez más una criatura, una vez más una menor de edad en el medio de un robo, con dos motochorros y la exhibición de algún arma de fuego. Habían parado con balizas un cachito a comprar el señor algo de último momento en una despensa, en un almacencito. Y pasaron los motochorros, vieron la oportunidad y dijeron, esta es la nuestra. El hombre salió desesperado pidiendo, pará, 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 por lo menos te pido, por lo menos te lo pido, dejame bajar, está mi mujer y está mi hija, por favor te lo pido. Ante la súplica de la víctima... ¿Desde cuándo ir a comprar algo a la despensa se convirtió en un peligro? Bueno, desde hace mucho te diría si te tengo que responder, es una misión de riesgo hoy, parar con balizas en el frente de la casa... Claro, ser un buen conductor y avisar que estás parado con balizas es un señuelo para que vengan y te pongan un arma en la cabeza. Vos lo planteás permanentemente, ¿no? ¿Qué hacemos? Y aparte, fíjate, ¿no? Nosotros te lo podemos mostrar incluso a dos cámaras, porque para prevenirlo las autoridades pueden hacer poco, pero cámaras nosotros tenemos de todos los ángulos, de todos los colores, hasta podemos pedir el bar, ¿no? Tipo, irónicamente, para volver a verlo. Fíjate la desesperación, ¿eh? Yo sé que a veces mucha gente se pone nerviosa diciendo, bueno, las cámaras de seguridad al fin y al cabo no sirven para un carajo, pero por lo menos sirven para entender la magnitud del fenómeno de la inseguridad y entender que no se exagera, sino que los episodios suceden, suceden, quedan registrados. Y hay que decir también que lo que ha registrado es una pequeña porción de lo que efectivamente sucede, porque hay cantidad de estos episodios de intentos, de robo, que muchas veces o no se registran o no se denuncian porque los chorros no llegan a concretarlo, porque no es que estamos hablando de una organización sofisticada, son tipos que van choreando a cuatro o cinco personas por noche. Totalmente, totalmente. No es una organización narco que cuesta derribarla con poder de fuego, no, es el robo salvoleo, son lúmpenes. Pero otra vez, dos tipos en una moto no le llaman la atención a nadie, ¿viste? Ahora, fíjate acá en una simple secuencia que tenemos registrada a dos cámaras, cámaras de la gente, acá cámaras de la gente, tenemos dos dramas. El primero, fíjate esto, ¿cómo tenemos naturalizado que una menor se baja del auto entre medio de dos atorrantes, con un arma de fuego, apuntando? No, primer drama, eso, el impacto que esto va a tener y que no lo cuantifica nadie en una menor, porque es todo un grupo familiar el que están. El hombre suplicando, por favor, dejame bajar a mi mujer y a mi nena. Mirá lo que acabamos de ver, la mujer que se tiene que ir de la casa, la hermana que se quiere ir del barrio, eso son lo que perdés, tal vez no es nada. Casa levantada ladrillo por ladrillo por su papá, de generación en generación. Una mujer que vivió 70 años ahí, ahora tiene que poner una dinamita en su vida e irse a vivir a otro lado, no sabe. Y Carlitos le decía a la vecina, con toda lógica, Rosa le decía, pero la construyó tu papá ladrillo por ladrillo. Y sí, pero yo pensaba para adentro, mejor que se vaya y no que termine muerta, porque la verdad es lo próximo que puede llegar a ocurrir. Y viceversa, mirá, acordate, también esta semana, entrevistamos a una pareja que hace un año se había ido a vivir a Ramos Mejía. Dicen, me olvidemos de vivir hace un año acá. Y ya estamos pensando en volver a ir. La que le robaron dos autos en menos de 10 días, sí. Y el otro todavía chocado por los delincuentes, estacionado y en la puerta de la casa, se lo presta la mamá, me acuerdo, perfecto el caso, y le roban también ese auto. Bueno, acá yo te decía dos dramas. Uno, la criatura, ¿no? La menor, en el medio del robo, y cómo lo tenemos naturalizado. El otro, que aparentemente el vehículo, este señor también lo utilizaba como auto de aplicación, como chofer, para ahí solventar a la familia, para engrosar un ingreso. Entonces, las dos cuestiones, dos atorrantes que se lo llevan en auto y andás a ver después de ibas a fanar, dónde te lo descartan y en qué situación. Era precisamente un ministro muy conocido, un hombre descoyante por su actuación. Es más, se va sin pena y sin gloria. Era el ministro de Salud, Mario Russo. Dice que se va por razones estrictamente personales. Sin embargo, lo que va trascendiendo, y ella estaba ahí, atrás de la puerta, abajo de la alfombra, para saberlo, es que se va por problemas de gestión y enfrentamiento con Mario Lugones. ¿Quién es Mario Lugones? Va a ser su sucesor, el nuevo ministro de Salud, pero a su vez, era como una especie de asesor estrella que inspiraba las pocas políticas de salud que tiene el gobierno de Milay. ¿Qué se sabe de la renuncia de este hombre? A última hora, ayer, en Casa Rosada, decían que se iba a ir Russo y oficializar la salida hoy y que iba a ser por una cuestión estrictamente personal, como decías bien vos, Rolando. El viejo truco. El viejo truco. Lo cierto es que había detrás de esta renuncia dos cosas. Primero esto, que en las sombras el ministerio lo maneja Mario Lugones, que es quien finalmente se va a hacer cargo de Salud. Y por otro lado, ya diferencias con respecto... ¿Quién es Mario Lugones? Uno de los accionistas del sanatorio Güemes. Sí, es el fundador de la fundación, valga la redundancia, de la fundación Güemes. Y además es el padre de uno de los socios de Santiago Caputo, que también, esto es un dato, ¿no? Digo, el asesor estrella de Javier Milay, Santiago Caputo, sigue sumando personas al gabinete, sigue sumando personas a la estructura de la Libertad Avanza. Recordemos que es el tercero de los ministros que deja el Gabinete Nacional. El primero fue Guillermo Ferraro, que era ministro de Infraestructura, a principio de la gestión libertaria. Después también se fue Nicolás Pose, también se rumoreaba por un enfrentamiento con Santiago Caputo. Bueno, el titular en ese momento de la SIDE, que venía de la mano de él, también fue reemplazado. Y allí puso Santiago Caputo a Sergio Neyfert, otro hombre de su confianza. Bueno, ahora llegó el turno del Ministerio de Salud. Dicen los trascendidos que fue por cuestiones y diferencias con respecto al tema de las vacunas, de la vacunación con el dengue, y también por cuestiones vinculadas al presupuesto que presentó Javier Milay, y que tenía gran parte de ese presupuesto, es también para la cartera que conducía Russo, que ahora va a conducir Lugones. Hablando de dengue, hay que tener en cuenta que las pocas intervenciones que se reconocen a la hora ex ministro Russo, una de las menos logradas tenía que ver justamente con el dengue. Escuchémoslo. Lo que nosotros queremos aprovechar también es para volver a insistir en el cuidado, digamos, usar mangas largas, digamos, tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen ropa clara, holgada. ¿Se sabe más o menos cuándo van a estar en la góndola? ¿Cuándo vamos a poder tener acceso a esos repelentes? Sí, es muy difícil desde aquí decirlo. La información que nosotros tenemos es que esto es coyuntural y que se va a resolver probablemente en las próximas dos semanas. De todos modos, digamos, esto depende de cuánto es la cantidad, digamos, de producto que se requiera, la velocidad que se requiere el producto. Esto no es médico, digamos, me excede a mí como ministro de Salud. Bueno, la respuesta, como se ve, es muy pobre. Respecto al problema del repelente, me excede a mí como ministro. No lo habían previsto, que podía haber un brote de dengue y que había necesidad de repelente. Ni siquiera atinaron a importar repelente de apuro, nada, no entendieron nada. Y ahí sí fue lo que vivimos este verano, la penuria del repelente y los repelentes que costaban, el aerosol costaba, llegó a costar hasta 12 mil pesos. Y después lo otro, los pantalones largos, una joya, una joya de la chantada política argentina. Contra el dengue, si no hay repelente, nosotros no podemos conseguir, che, no usen pantalón corto. No te pongas bermudas. Claro, bueno. Hay un calor de cagarse, pero no, no, nada. Y no es casualidad que esta renuncia sea justo antes de lo que va a ser, se estima, el próximo brote de dengue, ¿no? Ya Mario Russo habrá sufrido lo que fue ser ministro en una gestión que recortó, que justamente no tuvo previsión para evitar este tema con el tema de los repelentes, con el tema del dengue. Bueno, ante esta nueva ola de dengue, directamente decidió renunciar el ministro de Salud. Va a ser reemplazado, como decíamos, por Lugones, que ya venía trabajando en las sombras. Y ahí lo que dicen, lo que dicen es, bueno, los que inspiran las políticas detrás de escena, que sean ahora los que den la cara y que los que firmen, porque esta es la cuestión, ahora los que inspiran las políticas, como en el caso de Lugones, que todo el mundo decía que era como una especie de asesor estrella, claro, pero no firmaba, el que firmaba era otro. Y ahí venía también un poco la rispidez, decir, bueno, ok, pero si yo cometo un error, que vos me inspiraste, el que termina en Comodoro Piso, yo. Que ahí, Rolando, hay otro dato más, que es que Russo viene de la mano, al gobierno de la mano de Sandra Petovelo, que es otra de las que está reclamando justamente esto que decíamos recién, ¿no? Le reclaman, junto con Franco, en uno de los últimos episodios, a Santiago Caputo, esto mismo, ¿no? Peleadísima con Caputo. Peleadísima con Santiago Caputo, con un super ministerio que tiene Sandra Petovelo, de hecho, querían meter salud dentro del Ministerio de Capital Humano y finalmente después se decidió que quede aparte, pero bueno, también vienen reclamando esto, ¿no? Bueno, quienes están detrás de las políticas y quienes están impulsando el ajuste y quienes toman estas medidas, bueno, sean también los que...